Y aunque parezca algo obvio, obviamente, obviamente, tenés que priorizar tu calidad de vida. Si hablas de calidad de vida, también te lleva a otras aristas importantes. Por ejemplo, salud bucal. Sí, señor. Sí, señor. Tenés que incorporarlo como una prioridad. Y por eso, en Día a Día, hoy te proponemos conversar con la doctora Florencia Martínez de la Clínica Odontológica. Sorry fácil, amigos de la casa. Doctora Florencia, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer, muy bien. Gracias por venir a Día a Día, por conversar, por culturizarnos un poco más en lo que tiene que ver con salud bucal. ¿Qué tanto nos atañe, qué tanto nos importa a todos? O por lo menos debería importarnos. Debería, debería. Es fundamental. Y justamente en este contexto que nos planteamos, ¿por qué es importante, por qué hay que darle la relevancia a la consulta odontológica e ir a algún lugar específico para que nos asesoren? Y obviamente necesitamos tratamiento a hacerlo. Bueno, es importante la pregunta que haces, ya que casi todas las personas normalmente tienden a concurrir al dentista cuando surge un problema. Hay un dolor, pasó algo, se golpeó, se rompió. Ahí es cuando concurren. Nosotros igual, paulatinamente estamos intentando de que las personas concurran no solamente cuando tienen problemas, sino para la prevención, para la detección temprana de las patologías. Personas que están en salud, mantenerla a lo largo del tiempo. Entonces es importante que sea periódico. Claro. Que incorporarlo en la rutina de concurrir al consulta. Nuestros abuelos que no concurrían nunca o iban puntualmente por una ocasión. Si nosotros vamos más y estamos intentando como marcarle al uruguayo que tiene que concurrir a la consulta por lo menos una vez cada seis meses, una vez al año. Tenés toda la razón. Porque antes pasaba de que si tu papá no te llevaba porque detectaba alguna carie, alguna cosa, no concurría. Ahora por lo menos a nivel de la enseñanza y todo eso tenemos la promoción de la salud. Y se está volviendo un poco más obligatorio también a nivel de los centros de salud. Sí, qué bueno. Bueno, y por qué entonces, capaz que va en rabado lo que mencionabas, mantener esa constancia, esa regularidad en la asistencia a un consultorio. Bueno, es importante porque ya te digo, no solamente para detectar los problemas a tiempo y poder, bueno, llegar a un diagnóstico, un plan de tratamiento, sino que el que está en salud, mantenerla a lo largo de los años y, bueno, y conservarla. Sí, claro. Otra de las cosas que te quiero preguntar, ya lo hemos hablado, pero es bueno recordarlo, es bueno que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los tratamientos que encontramos en Zorri Fácil? Bueno, Zorri Fácil es una clínica que se especializa en todo lo que son implantes dentales, pero además cuenta con un equipo de profesionales que están capacitados para abarcar todas las áreas de la odontología, ya sea atención de niños, prótesis, ortodoncia, donde hay varias opciones de tratamiento. Hay pacientes que son más convencionales, hay pacientes que buscan estética. Nosotros dentro de Zorri Fácil buscamos abarcar todo lo que es el área odontológica. Perfecto. Y si estamos interesados, ya sea por una consulta de prevención o de tratamiento o como sea, ¿cómo hacemos para agendar? ¿Cuál es el procedimiento que tenemos que seguir? Bueno, lo ideal es agendarse a través de un mensaje WhatsApp al 096 0023 00, o a través de las redes sociales, donde las recepcionistas van a intentar coordinar la hora que más acorde le queda a los pacientes. Y una vez en Zorri Fácil, el equipo técnico que nosotros tenemos, le van a hacer los estudios clínicos y paraclínicos para poder llegar a ese diagnóstico que estamos buscando. Y bueno, el plan de tratamiento que ese paciente necesita. Qué bueno que tengan también como herramienta de conexión con la gente, las redes sociales, porque muchas veces es la llegada más rápida incluso. Bueno, es un poco también lo que hablamos hoy, de tratar de cambiar lo que era la concurrencia a los controles odontológicos. Lo mismo adaptarse a los medios de comunicación que hay hoy en día, que las redes sociales están primordiales. Lo que es WhatsApp también es fundamental, entonces tratamos de adaptarnos un poquito a eso. Sin ninguna duda. Otro de los temas que quiero conversar con la doctora es, ¿cuál es la diferencia que tiene Zorri Fácil? Y dice, bueno, me diferencio de otras clínicas, de otros consultorios, ¿por qué puntos en particular? Y que caben destacar además. Bien, Zorri Fácil lo que busca, el objetivo que tiene es tratar de brindar todo el servicio en un mismo lugar. Que el paciente no tenga que salir a buscar una radiografía, otra opinión, sino que abarcar todo dentro de Zorri Fácil. También radiografías, escáner intraorales, todo lo que es tecnología está ahí adentro, pronto para que los pacientes puedan ir a diagnosticarse y iniciar sus tratamientos en casa. Divino, y no perdemos el tiempo con esta vorágine cotidiana que tenemos todos. Exactamente, un poco eso también, optimizar el tiempo del paciente y también dar ese tratamiento de calidad que busca el paciente. Sin lugar a dudas. Exactamente. ¿Y cómo llevas vos tu rol desde la odontología? ¿Disfrutás del trabajo? ¿De qué manera? Bueno, mirá, yo hoy en Zorri Fácil me encuentro en un punto en el que veo el acceso que la gente tiene a la odontología, las facilidades que está brindando Zorri Fácil a eso, y la satisfacción que te da cuando el paciente dice, bueno, cumplí mi sueño, estoy sonriendo, salgo a la calle y no tengo problema de nada, voy feliz por la vida con la sonrisa que logré. Y eso te da una satisfacción que es impagable. Y notás que la gente entonces se suma cotidianamente a seguir todos los pasos que acabas de mencionar, ya para ir cerrando. Bueno, espero, espero que sí que la gente se sume y también un poco al motivarlos a eso, a que todo tratamiento es viable y que siempre se puede recuperar esa sonrisa que uno cree que no, que no está perdido, siempre hay oportunidades y nosotros estamos para eso. Y otra cosa que es importante que me gustaría destacar, que las consultas son sin costo. La evaluación, la primera evaluación que nosotros realizamos ahí es sin costo, y también tratamos de diseñar los planes de pago para ese paciente, para que sea accesible y pueda llegar a alcanzar esto que estamos buscando. Y otra cosa que hay que desmistificar, Florencia, decime si no, doctora, quitarle el miedo a ir al dentista. Quitarle el miedo al dentista, ya fue, ya pasó. Porque es hora de antes, que te pinchaba, que te dolía, ahora hay anestesia. Aparte ahora también estamos con un plan más personalizado, tratar de bueno, de empatizar, ahí va con el paciente, de ir de poco, hay gente que va realmente con mucho miedo y después, bueno, una vez que entra en confianza con su dentista es otra cosa. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, Florencia, por hoy. La invitación ustedes la tienen todos los días acá en Día a Día, ellos son amigos de la casa. Sorri Fácil, si vos necesitas asesoramiento por tu salud bucal, si tenés que hacer alguna consulta por implantes, por prótesis sobre implantes, lo que hablamos todas las tardes, la idea es justamente que visiten los amigos de Sorri Fácil. Ha sido un placer. Y además, en lo que tiene que ver con financiación, hay de todos los tipos. Hay financiaciones que se adaptan a todos los pacientes. Tratamos de buscarlo para que el paciente alcance lo que necesita. No hay excusas, entonces, Florencia, muchas gracias por eso. Igualmente, muchas gracias.